Sabor 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 Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, mulata. 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 ¡Gracias! ¡Rupertino Gigi! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar pulata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar pulata Oye mira cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar pulata ¡Vamos! 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 Gracias.